El Centro de Monitoreo de Riesgos de la Secretaría de Protección Civil vigilará la trayectoria de la tormenta tropical Cristóbal que afecta al estado de Chiapas, informó su titular Luis Manuel García Moreno. El funcionario detalló que la entidad resiente los efectos del fenómeno hidrometeorológico, el cual se desplaza en territorio de Campeche. Según la Comisión Nacional del Agua, la tormenta produce lluvias torrenciales extraordinarias en los estados del sureste y península de Yucatán. Indicó que dichas lluvias podrían causar deslaves, aumento en los caudales de ríos y arroyos, así como inundaciones en zonas bajas de dichas entidades federativas, por lo que mantendrán estrecha vigilancia. Durante las últimas horas, elementos de protección civil de Tapachula atendieron deslaves y derrumbes en la zona alta.